Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Onda Algeciras Televisión, en donde hoy tenemos un programa muy diverso, un programa en el que vamos a tener cultura, información, lectura, y esta música, y un poquito de carnaval, si ustedes me lo permiten, para despedir esta semana, una semana que hoy es día 4 de septiembre, estamos a viernes, y están ustedes ahora mismo en Onda Algeciras Televisión, concretamente, viendo el programa, en este caso de Redacción Plus, capitaneado por este que les habla, José Manuel Sánchez, y en el que hay un grupo humano detrás que está trabajando para que todos ustedes conozcan la actualidad en Algeciras y en el campo de Gibraltar. En un ratito vamos a hablarles sobre los datos del COVID, y vamos a tener una conexión con una algecireña que está en Londres, para hablarnos sobre un texto, o mejor dicho, un ejemplar de libro, que nos va a contar en qué consiste. Vamos a tener a Verdemar para unas nuevas reivindicaciones y para la concienciación de la ciudadanía, con el tema de los nuevos residuos que se están llevando a cabo, que es nada más y nada menos que las propias mascarillas, que muchas veces las tiramos por las calles, y así se quedan, ¿no?, con esas formas. Pero bueno, eso y más cositas en un ratito aquí, en Redacción Plus. Buenas tardes. Si se acaban de incorporar en estos instantes, vamos a decir a la televisión, son las 12 y 23 minutos de este maravilloso viernes 4 de septiembre. Aunque sopla un poquito de levante, tenemos siempre que estar con alegría, por lo menos para afrontarlo. Aunque después nos hablen de datos y de otros tipos de noticias, pero nosotros tenemos que ser siempre positivos. Aunque no son nada positivos ni nada halagüeños los datos que les vamos a dar a continuación, ya que tenemos por aquí, pues la cifra más alta de contagiados por la COVID-19 en la Comunidad Autónoma. Asciende nada más y nada menos que a 1.038 contagiados. En este caso, la provincia donde mayor incidencia ha tenido de contagio en la jornada de ayer fue en Málaga con 410, le sigue Cádiz y Almería con 134, Sevilla con 125, Córdoba con 75, Granada con 77, Jaén con 70 y por último con 13 en Huelva. Lo positivo de esos 1.038 que aparecieron en la jornada de ayer, tenemos también que decirle que hay 104 recuperados, la mayoría han sido entre Sevilla y Jaén. Si vemos ahora los datos de la provincia, tenemos 3.719, tenemos 711 personas hospitalizadas en la provincia, 93 de ellas en UCI, 182 fallecimientos en la provincia de Cádiz y 1.795 curados en nuestra provincia. Y en el que hago un mayor hincapié, si nos centramos en nuestra área, en este caso en el campo de Gibraltar, vemos como son 614 los curados, o sea, somos el núcleo de población en donde hay una mayor recuperación de curados, en este caso de personas que hayan contraído la COVID-19, el coronavirus. Para una precisión más exacta de esos datos en la comarca, vamos a conectar con nuestro compañero Juan Francisco Aguilera, que se encuentra creo que en la calle Alfonso 11. Juanfran, saludo, muy buenas tardes, veo que estás en el interior del consistorio de Cireño. Hola José, buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros espectadores de Redacción Plus. Sí, hoy estamos aquí en el consistorio porque además tenemos mucha actividad en el ayuntamiento y es el lugar donde queríamos darte unos malos datos, porque no son buenos los datos de las últimas 24 horas. 42 nuevos positivos en el campo de Gibraltar. La tendencia en Andalucía, en España, ha sido al alza, también lo ha sido nuestra comarca y lo ha sido nuestra ciudad, porque hay que decir que el último dato que tenemos en las últimas 24 horas, Algetiras tiene 16 nuevos contagios, la línea tiene 14, 5 nuevos contagios para San Roque, 4 para Tarifa y 3 para los barrios. Hacen un total, como decimos, de 42 nuevos contagios. Es una mala cifra, una cifra muy elevada, si tenemos en cuenta que el día anterior habían sido las personas contagiadas. Pues nos quedamos en esa cifra de 42, que ya hace que la suma total desde que se inició la pandemia en el campo de Gibraltar sume 1.197 positivos. Lo único que podemos destacar es que ahora mismo casos actuales son 545, los que tenemos en el campo de Gibraltar, y que, como tú bien has dicho, también se suman algunos curados. Pero la cifra de contagiados se dispara y habrá que estar muy pendientes también de los datos que nos lleguen hoy viernes y lo que ocurra en el próximo, y al ladito lo tenemos ya, fin de semana. Esperemos, ¿no?, que esos datos se vayan reduciendo. Juan Franz, gracias. En un ratito nos volvemos a ver. En un ratito también estaremos de nuevo en ese consistorio algecireño en donde el alcalde de nuestra ciudad, José Ignacio de Andaluz, va a mantener una reunión o videollamada con el hijo de Paco de Lucía, con Francisco Sánchez, en este caso para abordar diversos temas de cara a un proyecto que se va a desarrollar en muy poquito tiempo en nuestra ciudad. Cambiado de tema, nos vamos a la primera entrevista y vamos a cruzar toda España, vamos a cruzar hasta llegar, en este caso, a Inglaterra y allí nos vamos directamente a Londres, donde hay una algecireña que nos va a presentar y nos va a hablar de sus... A ver si lo digo bien, porque Alba yo ya la estoy viendo ahí en pantalla y yo no sé si lo voy a decir bien o no, pero vamos a hablar de unos pequeños cuentos, micro relatos, en este caso sobre la gastronomía también. Alba García, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Me alegro de saludarte, ¿eh? Igualmente. A ver, cuéntanos, porque tú estás en Londres, eres una algecireña y te encanta el tema de la literatura y de las letras, por eso hay tu universo de letras que tienes en tu blog. Cuéntanos en qué estás embarcada ahora mismo. Bueno, pues como bien has presentado, el libro se llama Apericuentos, bocados de letras, y son en total 60 relatos breves, todos relacionados con el mundo de la gastronomía, de los sabores, y están inspirados en los mejores chefs y restaurantes del mundo. Bueno, y pregunto yo, porque tú que eres andaluza, eres algecireña, la gastronomía de aquí, me imagino que no tiene nada que ver con lo que estás ahora mismo viviendo en la ciudad en la que estás residiendo a día de hoy, ¿no?, que es Londres. No tiene nada que ver, como se come en nuestra tierra, no se come en ningún sitio, eso te lo aseguro yo, que llevo ya seis años viviendo aquí. Bueno, ¿y por qué te ha dado por realizar este tipo de ejemplar de texto? Pues yo ha sido ya tiempo que a mí siempre me ha gustado escribir, y al final pensando en qué idea, bueno, un primer libro, de qué puede ser, y digo, bueno, y si uno o dos cosas que me gustan mucho como es escribir y la gastronomía, porque yo cocinilla no soy, pero comer tengo un buen comer. O sea, tú el tema de la crítica te gusta bastante, ¿no? Vamos a decir, vamos a criticar este plato, vamos a criticar esta comida, siempre en pro de las mejoras. Y bueno... Sí, me gusta mucho ir a comer a restaurantes y a bares, todo lo que no tengo aquí y que allí está nuestro. Bueno, llevas seis años, como bien has dicho, residiendo fuera del país, pero sí es muy ligada, ¿no? Aquí te quedan familiares, te quedan amistades, y sobre todo algo que no se te puede olvidar, que es tu tierra. Hombre, mi tierra eso no se olvida nunca. Además, estuve en julio, hace poquito estuve allí, y siempre que puedo bajo. Y tengo que decir, porque el libro acaba de salir ahora mismo, de hecho está ahora en preventa hasta este domingo, y tengo que decir que la respuesta de la gente de mi tierra es que me está dejando sin palabras. Por ejemplo, Alba, si alguien quiere ese tipo de apericuentos, en el que vamos a unir esos micro relatos con la gastronomía, ¿dónde nos podemos acercar para tener este ejemplar? Pues hasta este domingo, como te he dicho, está la preventa. Si van a mi web, que es lasletrasdealba.es, allí se puede comprar y va dedicado y con algunas sorpresitas. Y a partir del domingo ya se puede comprar en el Corte Inglés o a cualquiera de las librerías, que no sé si lo tendrán físico, porque estoy hablando con Bahía de Letras y a lo mejor lo van a tener allí, pero si no se puede ir, se pide y os lo traen sin ningún problema. Qué bien, ¿no? O sea que hay también una buena relación en que una librería algecireña te dé la oportunidad, eso se agradece mucho. Hombre, yo todo lo que sea en mi tierra o en Cádiz, y bueno, Andalucía en general, para mí es prioridad. De hecho, se puede comprar en cualquier sitio de España, pero yo siempre abandonando la tierra. Que te iba a preguntar, Alba, en esta ocasión, de ese micro relato, porque tú también lo recomiendas, que se puede leer durante el picoteo, ¿no? Ya terminas de trabajar y te pones a comer en la oficina y puedes echarlo en vistazo, ¿no? Claro, de hecho se llaman apericuentos, apericuentos, que son cuentos para tomar durante el aperitivo, porque como son relatos breves, en realidad, mientras, no sé, estás preparando la comida o estás esperando a que llegue alguien, te da tiempo a leerte un par de ellos, seguro. Oye, y si te tienes que quedar con algún chef, ¿qué chef nos recomiendas? Ay, no me vaya a poner esa tesitura. De hecho, el libro se lo he enviado a algunos chefs ya, por ejemplo, Ángel León, va a tener una copia, Dani García, también, pero bueno, en la tierra también lo tiene Ani, también tiene ya su copia del libro, porque hay una pequeña mención también a Algeciras en uno de los apericuentos. Bueno, y también, ¿nos vamos a encontrar alguna tapa? ¿Llegas incluso a nombrar algo sobre la comida? Ah, sí, la comida siempre en todos ellos, de hecho, son 60 historias y están divididas en sabores. Cada sabor, por ejemplo, el sabor dulce, pues tiene 10 historias, el sabor amargo tiene otras 10. Y sí, la comida está presente en todos ellos, hay tapas, hay platos de toda la vida, si hambre os va a entrar seguro. Me pregunto, ¿tus familiares han tenido ya la oportunidad de leerlo o todavía no? Sí, sí, ellos sí, y algunas amigas también, y en la prebenda yo te he dicho, me ha sorprendido mucho, tengo que decir, ya aprovecho, que la respuesta, porque estoy también promocionando en redes sociales, que tú sabes que hoy en día funciona muy bien, y la respuesta de mis compañeras y profesores del colegio, increíble, o sea, personas que no veo desde hace casi ya 20 años y les ha faltado tiempo de ir y comprar libros y es que estoy súper agradecida a todos ellos, así que aprovecho la ocasión ya de mencionarlo por aquí. Alba García, muchísimas gracias por este ratito, no te vamos a robar más tiempo porque estás trabajando, gracias por esta conexión internacional, todo hay que decirlo con una algecireña, y en el que ustedes pueden hacerse con apericuentos de Alba García, esta algecireña que nos está atendiendo ahora mismo. Alba, muchos besos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Alba. Pues bien, ya han podido ustedes ver esa entrevista que hemos hecho ahora mismito con la amiga Alba García y que en esos micro relatos, 60 micro relatos, para poder disfrutar entre ese picoteo, o si usted está en la oficina y tiene que empezar a comer, pues se puede leer un pequeño micro relato de apericuentos. Alba García, nosotros ahora cambiamos completamente de tema para que ustedes se hagan una idea. Hemos hablado que si Verdemar viene ahora en un ratito para hablar de esos nuevos residuos, que se llama mascarilla, que la estamos tirando ahí como si fuera un chicle, que por desgraciadamente te encuentras muchos chicles por ahí tirados, pero al final es un recurso que te estás viendo, y es un residuo que estamos viendo por las calles de nuestra ciudad. Pero es que no todo el mundo está a favor de llevar puesta la mascarilla, hay muchos negacionistas. Pues bien, Kevin ha cogido su micrófono, se ha lanzado por las calles de nuestra ciudad y le ha preguntado a la ciudadanía un poco qué piensa de la mascarilla sí o mascarilla no. ¿Qué opina usted sobre los negacionistas, las personas que piensan que esta pandemia es una mentira? Yo no pienso bien, esto es un cuento que se han sacado, la prueba está en la residencia, que no es una mentira. Hay que tener mucho cuidado y hay que estar con la mascarilla, la distancia, todo lo hay que llevarlo. Así que, esto es lo que pienso. Porque se va a pensar que son unos ignorantes, no se puede pensar otra cosa, ¿no? ¿Cómo vas a negar las evidencias científicas? Para algunas cosas sí, para otras no. Utilizan coches, utilizan todo, hasta que se ponen malos. Cuando se ponen malos estos tiran para el hospital. Hombre, yo creo que no tienen razón. Que la pandemia está ahí, es una realidad, que es absurdo pensar que no está. ¿Es una mentira? Pues no le puedo decir, mentira no es, porque con lo que está pasando no es tan mentira. Y nada, que hay que cuidarse mucho y poner mucha protección y pensar un poquito más las cosas que hacemos los jóvenes. Estamos en contra de ellos, por supuesto. Mira cómo estamos y lo que nos queda que pasar y todo. Nada, que tenemos que tener mascarilla y quedarnos en casa el máximo posible y esto es lo que hay, no tenemos otra cosa. Pues son libres de opinar lo que quieran. Pues quería pensar que están totalmente fuera de lugar en su pensamiento porque esto está claro, nada más que tiene que ver a todo el mundo cómo está, la gente que se muere, la gente que está en los hospitales, con lo cual que estoy totalmente en contra de ese tipo de pensamiento, pero bueno, sabes, hay gente para todo. Gracias, muy amable. Vale. Bueno, opiniones muy diversas, ¿no? En el que hay personas que sí están respetando el uso de su mascarilla, personas que incluso son conscientes de que las mascarillas una vez que se utilizan hay que depositarlas en la basura y sobre todo me llama mucho la atención esas opiniones respetuosas hacia las personas que no comparten esa decisión, estas personas que no llevan la mascarilla unilateralmente han decidido yo no me pongo la mascarilla, asumo las consecuencias que van de multas entre 600 euros y 5.000 euros, la gracia a lo mejor una vez que le llegue ese tipo de sanciones recapacita y se quiere colocar pues la mascarilla y cambia su opinión porque usted puede estar a favor de creer o no creer en el virus, los datos están ahí por algo o sea la gente se sigue contagiando hay una realidad hay unos datos hay personas que por desgracia mueren, están ahí no es una invención sino gente que está muriendo por un tipo de virus en este caso el SARS-CoV-19 famoso conocido como coronavirus o COVID-19 lo que no podemos negarnos es porque a mí me da la gana no me pongo la mascarilla hay que respetar también a la otra parte de la población les digo no pueden tomar ese tipo de decisiones unilaterales ya de que vivimos todos en una misma sociedad vamos a intentar ser generosos y solidarios no solamente con ponernos la mascarilla a lo mejor soy muy pesada pero ya que nos la ponemos vamos a depositarla después en un sitio en el que tiene que llevar su correspondiente lugar en este caso la basura ya después podemos entrar a evaluar donde se puede llevar ese residuo si se puede reciclar o no se puede reciclar pero eso podemos hablar más adelante por cierto 12 y 37 minutos de este viernes 4 de septiembre vamos a intentar colarnos en esa reunión que se está llevando a cabo en esa videollamada de reunión entre el alcalde y la familia de Francisco Sánchez en este caso de Paco Lucía y en el que estamos viendo ahora mismo el interior en el ayuntamiento viendo pues como se va a llevar a cabo esa reunión de trabajo esa mesa informativa en el que el alcalde tanto la teniente alcalde delegada de cultura Pilar Pintor estamos viendo ya ahí que está conectada con familiares de los hijos de Paco de Lucía seguramente pues será un poco por ponerle al día de esas futuras novedades y de esos futuros proyectos que se van a llevar a cabo en nuestra en nuestra ciudad está a la espera de la llegada del señor alcalde José Ignacio Landaluce y en el que seguramente pues todo esto llevará como único objetivo pues ese edificio que está a la espera de que se pueda rehabilitar que será la escuela de Paco de Lucía en ese centro de interpretación que tenemos aquí muy cerquita de estas instalaciones concretamente en esa rotonda de Blas Infante junto con Ruiz Zorrilla el secano para que ustedes hagan una idea de lo que era antiguamente las en este caso las oficinas o las instalaciones de la policía local pues eso gracias a la Junta de Andalucía se iba a llevar a cabo se va a llevar a cabo ese lugar ese centro de interpretación Paco de Lucía que va a servir en esta ocasión para la formación de los más pequeños en la música y también un punto de unión en encuentro para la música y sobre todo ahí va a estar expuesta la vida de este genio internacional ese algecireño universal que nos abandonó hace ya casamente unos años pues dejándonos su mayor legado que era la música y sus acordes pues bien ahí se está llevando a cabo esa se está produciendo como están viendo ustedes en directo esa reunión de trabajo entre los familiares de Paco de Lucía y en este caso los miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento de nuestra ciudad 12.39 nosotros vamos a aprovechar para hacer un alto en el camino y enseguida volvemos que tenemos más cosas que contarles en este viernes 4 de septiembre 12.45 de este viernes 4 de septiembre y tenemos ya aquí sentado en la mesa uno de los portavoces de Verdemar en este caso ecologistas en acción él es Alfredo Valencia Alfredo muy buenas tardes buenas tardes bien hallado bienvenido a tu casa por cierto muchas gracias ya hacía años que no venía bueno pero siempre has tenido las puertas abiertas que eso es importante sí la verdad que sí que ahí no hemos tenido ninguna pega hemos tenido también la oportunidad semanas anteriores de hablar con compañera tuya con Isabel Torres en el que hemos estado denunciando diversas acciones desde la propia mejillonera que está varada en la playa de Getares tuvimos la oportunidad también de hablar con Gerardo Landaluz y trasladarle en primera persona pues esa denuncia que ustedes decíais en vídeo hemos estado en esos vertederos ilegales que estaban apareciendo numerosos escombros y ahora pues tenemos que hablar un poco de esto que parece que es muy importante para todos nosotros pero que una vez que lo utilizan más de uno lo tira por la calle y da vergüenza lo digo así con esta palabra da vergüenza ir andando y encontrarte este tipo de residuos porque ya esto es un residuo ¿no Alfredo? Sí desgraciadamente si no tenemos bastante con los residuos habituales los desechos perdón habituales que nos desprendemos de ello a diario se viene a sumar lo que nosotros denominamos los nuevos residuos ¿no? que son tanto las mascarillas como los guantes en este caso no son estas mascarillas porque son reutilizables que son siempre y cuando cumplan con las medidas sanitarias son las recomendables en cambio nos hemos encontrado con episodios como el que tú nombraba de mascarillas por las calles en el que ya no solo hay que lamentar la imagen que se está dando ¿no? sino también el inconveniente de tener un nuevo residuo que fíjate que esa mascarilla que es la que está distribuyendo la administración sanitaria la entidad sanitaria pesa 4 gramos y tarda en descomponerse unos 400 años entonces ya no solo tenemos que sumar un nuevo residuo sino tenemos que sumar un residuo de larga duración en el tiempo y además hay que recordar que esas mascarillas tienen unos unos cordelitos blancos si lo tenemos aquí por ejemplo ahí está por ejemplo que eso se están dando caso ya desgraciadamente que lo estamos viendo en aves estas gomitas que tengo yo las gomas y los hilitos las cuelecitas de las desechables también las estamos viendo ya en algunos episodios sobre todo en las aves más relacionadas con los seres humanos que son las aves urbanas como palomos y gaviota en el que ya estamos viendo episodios que o bien la llevan en el pico o bien la llevan enredada entonces esto es un suma y sigue el usuario de esta mascarilla tiene que ser consciente de que primero hay que intentar utilizar una mascarilla como ya decimos que cumpla con los requisitos que la autoridad sanitaria marquen que sea reutilizada que sea lavable y que por otro remedio tenemos que utilizar una desechable que nos desprendamos de ella de la manera adecuada si son de las que estamos hablando esta que se llama vulgarmente como quirúrgica bueno pues cortarle los hilos para que podamos prevenir que terminen en aves o en peces incluso y luego tirarla en una bolsa esperar que haya varias para poder utilizar esa bolsa y una vez que ya tengamos recogida pues las que se utilicen en esa unidad familiar cerrarla en una bolsa y esta a su vez en la de desecho y siempre tirarla en el contenedor de los orgánicos nunca en un contenedor específico de separación de residuos o sea que eso por ejemplo ese dato yo lo desconocía la mascarilla debe de ir junto con otras mascarillas si vivimos en una unidad familiar y va destinada a un contenedor especial a los orgánicos es recomendable una vez que la utilicemos vamos a intentar siempre que esté incluso separada de la bolsa de desecho de la bolsa de basura de toda la vida lo ponemos aparte en una de las bolsas la cerramos bien y luego esa misma bolsa la depositamos dentro de la bolsa que va al contenedor de orgánico si desgraciadamente tenemos episodios de amigos o familiares que están confinados y están utilizando mascarillas guantes o cualquier otro tipo de elementos ya tendría que ir en un contenedor aparte dentro de la habitación que a su vez iría con una bolsa iría dentro esos residuos iría amarrado de primera de segunda en otra bolsa y luego de tercera en la bolsa de orgánico al contenedor marrón porque claro Alfredo la venta de mascarillas ha disparado lo más grande más de un 500% decían los otros días las propias farmacéuticas el uso lógicamente por las recomendaciones sanitarias para nosotros es obligatoria y claro ¿cuántas mascarillas te puedes encontrar por la playa por las calles incluso por el campo? Sí precisamente esta madrugada podríamos decir venimos de aquí de un sitio muy cerca con una riqueza una biodiversidad impresionante que es la laguna Huerta de las Pilas pues haciendo un censo de murciélagos y viendo las aves y recorriendo la zona hemos visto mascarillas desechables en una zona aparentemente tan alejada como cercana es decir a quien se le ocurre de perder de vista por decirlo de alguna manera una mascarilla desechable y hemos visto varias en una zona en la que lógicamente no debería de estar entonces estamos consumiendo de una manera tan desorbitada sobre un producto que es desechable es decir la utilizamos creo que son de 4 o 8 horas que es la utilidad que aparentemente tiene cuando tenemos la opción de utilizar mascarillas como la que tú llevas que cumple con todos los requisitos y tenerla de una manera mas prolongada con un mantenimiento adecuado y con un uso correcto Alfredo pues si la guerra estaba siendo dura contra el plástico aquí se une otro mas otro elemento mas a favor de ellos claro se viene a sumar lo que decía al principio es decir el nuevo residuo que viene a convertirse en un elemento desgraciadamente mas del paisaje tanto urbano como natural y es lamentable que aun teniendo conocimiento de ciudadanos de que es un elemento desechable que se puede digamos ahorrar porque podemos buscar invertir un poco más económicamente en una en una mascarilla seguramente más segura y con más larga duración y podemos evitar el impacto en el medio urbano en cuestión de imagen en cuestión de salud incluso porque estamos hablando de un producto de un elemento que no sabemos si puede estar contaminado y por supuesto en el medio ambiente el impacto que tiene también Alfredo para ello creo que habéis mantenido una reunión o vais a mantener una reunión con la mancomunidad municipio del campo de jubiltar para hacer una para concienciar a toda la población campos jubiltareña y mostrar ellos que el próximo día 10 pues vais a lanzar una campaña ¿no? La campaña está prácticamente perfilada salvo algunas cuestiones de tipo grabación y poco más ya está prácticamente hecha la venimos conformando desde hace prácticamente un mes en el que nos pusimos de acuerdo habida cuenta de esa proliferación de puntos negros de vertidos ilegales que han aparecido en distintos puntos de la comarca e independientemente de que mancomunidad o los municipios como Argecilla y Adaline tengan sus propias campañas de concienciación le propusimos la idea de colaborar juntos y hacer una campaña por un lado a nivel comarcal para llegar a todos los municipios y añadir lo que estamos hablando los nuevos residuos que viene a sumar desgraciadamente a lo que comentaba de los plásticos Aparte de todo eso ¿la ciudadanía campos y altareña responde o no responde? Bueno nosotros llevamos no sé he perdido la cuenta pero llevamos muchísimas campañas de limpieza llevamos muchísimas campañas de divulgación y concienciación como la que vamos a poner en marcha que por cierto se llama Está en tus manos hicimos una campaña que se llamaba si mal no recuerdo Confina tu basura en la que aprovechábamos esos horarios que nos permitían para salir a hacer deporte o a pasear y se nos ocurrió esa campaña y a la vez que íbamos paseando o haciendo deporte íbamos recogiendo basura nuestra sorpresa fue cuando casi casi se iguala digamos por decirlo de alguna manera el número de elementos plásticos con el de los nuevos residuos es decir mascarilla pero sobre todo guante que en aquella época se utilizaba más el guante que la mascarilla y nos llamó muchísimo la atención entonces amplificamos nuestras campañas sobre ese aspecto y de ahí viene un poco a través de esa inercia de colaborar con Mancomunidad y bueno este se ha también lazo con una entidad supermunicipal como esta que aunque hemos hecho algo puntual pero ya queríamos hacer algo desde una administración y una ONG me voy quedando sin tiempo Alfredo pero por ejemplo como va o habéis visto algún tipo de cambio sobre la mejillonera que está parada veis algún tipo de movimiento o ahora mismo sigue igual bueno hasta donde nosotros sabemos la mejillonera perdón sigue más o menos igual lo que sí es importante es que son medidas que se tienen que haber tomado ya se tienen que haber retirado en su momento bueno por cuestiones de seguridad por cuestiones de imagen y bueno hay elementos que son plásticos y son elementos que pueden perjudicar al medio marino por contacto y por tiempo es decir el plástico una vez que toca con el medio marino te empieza a disolver y se convierte en microplástico por lo cual se convierte en un grave problema claro estas imágenes son las antiguas las mejilloneras que sí se retiraron pero claro quedaron algunas todavía en lo que es en el propio mar que además se ven un poco bastante estropeadas y estas son las que ya sí se pudieron retirar en su día esos vertidos que hay alrededor de la autovía se han hecho caso porque nos contó Isabel que el ayuntamiento finalmente fue el que lo limpiaba pero claro aquí se limpiaba las manos tanto el ministerio como la junta como el propio ayuntamiento nosotros como comentaba al principio intentamos primero de alertar a la autoridad competente lógicamente en este caso a nivel local sacamos notas de prensa señalando no quizá un culpable como puede ser una administración local porque lógicamente no es la que tira los residuos pero sí llamando la atención a la autoridad a que ponga vigilancia a que ponga medios y hay veces que es cierto que en situaciones puntuales y en la línea se nos dio el caso de que la administración local no tenía competencia en ciertos puntos y actuó por lo cual también es de agradecer y aquí en Argecira nosotros precisamente ese punto que vosotros estuviste hace poco grabando ya lo veníamos denunciando hacía varios años y sí que es verdad que había intervenciones por parte del ayuntamiento en la recogida de residuos pero parece que es un efecto llamada parece una especie de triángulo de la basura triángulo de la bermuda en ese punto y la compañera hace unos días nos remitió de nuevo fotos y vídeos pues con un estado lamentable que vosotros pudisteis ver directamente nosotros siempre señalamos en las notas de prensa y en las campañas que el ciudadano es el que tiene la potestad de querer un entorno como el que nos estamos encontrando ahora o un entorno por lo menos encontrándolo de una manera normal que es como todos desearíamos Alfredo y en la línea también está viviendo un momento bastante feo con el tema del espigón desgraciadamente el espigón es otro de los que se viene a sumar nosotros venimos también hace 3-4 años denunciando un punto en la conocida como carretera de la ermita que está a las faldas de Sierra Carbonera que el ayuntamiento actuó hace 2-3 semanas de manera eficiente pero que desgraciadamente volvimos a comprobar hace 2 días 2 días y estaba a la mitad de la suciedad que estaba antes con lo cual hubo una intervención bastante importante pero parece que el ciudadano de a pie o la empresa no se da cuenta de que eso no es correcto y con lo de Poniente nos encontramos con muchísima cantidad de plástico con muchísima cantidad de aluminio pero sobre todo un residuo bastante desapercibido que son los sedales los hilos de pesca que hacen muchísimo daño a las aves marinas y sobre todo a la fauna marina que no vemos pero que seguramente está sufriendo ese daño Alfredo Valencia portavoz de Verde Mar ecologista de Nación muchísimas gracias por este ratito y sobre todo esas palabras tan duras que hay que tener también muchas veces hacia la ciudadanía y en este caso hacia las instituciones para que todos vayamos remando y todos vayamos pensando en nuestra ecología en nuestros montes en nuestros mares y en la diversa fauna que tenemos también afortunadamente que es muy extensa sobre todo ese paso migratorio que tenemos aquí en el estrecho hay que mirar también por ello lo he dicho Alfredo muchísimas gracias y lo que necesitéis esta es vuestra casa un placer nosotros ahora cambiamos directamente de tema nos vamos ahora al básquet en esta ocasión Kevin Guibaja ha estado hablando con Sergio Omaya uno de los jugadores más jóvenes que tiene la plantilla de baloncesto de Ludea en el G-Drink hola José Manuel pues nos encontramos en el pabellón Ciudad de Algeciras porque hoy aquí hemos hablado con Sergio Omaya uno de los jugadores más jóvenes de la plantilla del UD Algeciras bueno pues en primer lugar Sergio eres uno de los jugadores más jóvenes de la plantilla ¿qué supone al jugar eso para ti? bueno pues eso para mí supone pues una experiencia genial principalmente porque puedo disfrutar de estar en mi ciudad y jugar con jugadores que tienen ya un montón de experiencias como por ejemplo Miki, Javi Fernández y eso supone para mí pues eso aprender un montón disfrutar de las oportunidades y más que nada eso aprender todo lo posible va a mejorar de aquí a unos años como sabemos tu padre es el entrenador del equipo ¿supone algún tipo de exigencia extra para ti al jugar? no, no, no ninguna eso de hecho ya ha pasado durante varios años yo he jugado ya con él varios años aquí en Algeciras más haber estado en Benavís antes por ejemplo y en Cantera y personalmente pienso que siempre hemos mantenido muy buenas relaciones en cuanto a separar lo que es el baloncesto y la familia es un entrenador igual que lo es para el resto de mis compañeros yo pienso que no es ningún tipo de hándicap ni ninguna exigencia ni nada simplemente yo pienso que es bastante justo decidiendo que cada uno juega lo que merece incluso yo y por otro lado te quería comentar Sergio que ¿cómo estáis viviendo los entrenamientos ese día a día ante esta nueva situación de la COVID-19? bueno pues ahora es más más que nada durante esta semana que hemos empezado es un momento de adaptación estamos todos con lo que son las nuevas medidas decidiendo sobre entrenar llegamos con las mascarillas el cambio de zapatillas las duchas un poco un tema extraño pero bueno todo es adaptarse y pensamos que si cumplimos lo que son las medidas y las exigencias que se nos requieren pues podremos disfrutar de una liga bastante buena y al menos terminarla ¿y cómo ves el equipo tanto física como anímicamente? bueno yo yo creo que bien como he dicho estamos ahora las primeras jornadas de entrenamiento y bastante bien el equipo está a tope está entrenando fuerte y está haciendo todo lo posible para llegar a tope a lo que es la primera jornada y empezar la liga fuerte y con todas las posibilidades para aspirar a lo que sea y para finalizar Sergio te quería comentar ¿cuáles son los objetivos de cara a esta próxima temporada? bueno pues objetivo este año más que nada yo creo que es un tema un tanto especial más que nada por las situaciones yo creo que el objetivo primero es mantenernos como siempre en Les Plata Les Plata es un nivel de exigencia bastante alto y además tenemos un buen equipo yo pienso que para poder ir a ganar partidos y aspirar todo lo que se pueda sin dejarnos nada atrás pues muchísimas gracias Sergio y muchísima suerte de cara a esta nueva temporada gracias a vosotros ahí hemos hablado con ese integrante de la plantilla de Energy Drink Eudea en este caso el amigo Sergio Maya y en el que nos ha nos ha desgranado un poquito como es su día a día y también sus inquietudes vámonos ahora hasta la avenida Fuerzas Armadas porque creo que allí está nuestro compañero Juan Francisco Aguilera que tiene que hablarnos sobre una noticia bastante seria que ha sucedido en nuestra ciudad Hola José muy buenas vamos a contar una historia en la que bueno por suerte la policía nacional ha podido detener a ese presunto autor de ese aviso de bomba en una de las zonas de Algeciras la policía ha detenido a ese hombre de 37 años y de nacionalidad marroquí que bueno parece que según fuentes de la policía nacional es el presunto autor de un delito de desórdenes públicos como consecuencia de realizar un falso aviso de bomba que fue comunicado al servicio de emergencias 112 en la llamada un individuo que evitaba dar cualquier dato sobre su identidad indicaba la existencia de un coche con una bomba en las inmediaciones a un centro de trabajo social en la ciudad de Algeciras sin dar mayores informaciones ante la naturaleza del aviso teniendo en cuenta que España se encuentra en el nivel 4 de alerta antiterrorista diversas unidades de seguridad ciudadana y de información de la comisaría de Algeciras se movilizaron en un gran número de agentes para asegurar la zona y hacer las comprobaciones oportunas en el lugar realizando una requisa con perros especializados en la detección de explosivos dando todo ello resultado negativo bueno una información de la que nos hacemos eco después de que la policía nacional lo haya hecho oficial esa como decimos llamada esa llamada para avisar de una bomba en el centro social del Saladillo que por suerte ha acabado con un final feliz en esta ocasión el centro social de la piñera y bueno ese tipo de broma no lo entenderé incluso yo cuando era pequeño se anunciaba en el colegio yo estudié aquí en el castaño y decía aviso de bomba y nos llevaban corriendo aquí al excursal al mixto 2 pues me alegro en esta ocasión de que la policía pues haya cortado de raíz ese tipo de bromas y de acusaciones y sobre todo cuando nuestro país está en un nivel de alerta terrorista nivel 4 venga 3,6,4 minutos hacemos un alto en el camino y si volvemos porque ya está por aquí Juan Carlos Ocaña director de la orquesta sinfónica de nuestra ciudad para hablarnos sobre el periodo de matriculación que ha comenzado ya un alto en el camino y volvemos 13-12 minutos de este viernes 4 de septiembre le vamos a dar la bienvenida al amigo Juan Carlos Ocaña director de la orquesta sinfónica amigo de la música de Alecira muy buenas tardes Juan Carlos bien hallado José gracias en qué momento estáis porque he leído por ahí que tenéis proyectos que estáis sin parar que este verano habéis presentado el himno del campo de Gibraltar que habéis empezado las inscripciones ya del curso que estás en el cuarto taller por dónde quieres empezar tú porque son tantas cosas por lo que tú me digas yo te enseño el abanico tú eliges la baraja si quieres podemos empezar a hablar sobre los talleres que hace poco tiempo ha salido en los medios venga pues es el cuarto taller que vais a realizar este es el cuarto año que estamos con los talleres de música del cubo de la música y bueno pues este año con las circunstancias del COVID pues hemos tenido que reducir igual que todos los centros educativos las plazas por cuestiones de seguridad hemos tenido que eliminar ofertas educativas como en el caso de canto y coro porque son muy arriesgados no lo dice la consejería de sanidad entonces eso vamos lo hemos suprimido y hemos optado a enseñar pues clases de mantener la cuerda las clases de violín viola cello luego las clases de viento que de saxofón flauta y las clases de piano en este caso hay interés hay aceptación si hay mucho mucho interés porque además como ha habido también reducción de plazas en otros centros pues claro las personas que no han podido acceder a por ejemplo la escuela municipal Sánchez Verdú o al conservatorio pues están buscando una alternativa y esa la están encontrando en el cubo de la música con la orquesta sinfónica ¿os parece bien? de que la gente que no haya podido entrar en otro centro acudan a ustedes claro nos parece bien porque nosotros también esos cursos los estamos ofertando y claro no somos una entidad pública como la Sánchez Verdú o el conservatorio pero si ofrecemos una enseñanza y bueno también de esa manera ayuda también a que se pueda sostener económicamente todo lo que estamos haciendo ¿las inscripciones están abiertas? las inscripciones están abiertas hasta el día 29 de este mes y se van a realizar pues con motivo también del COVID no se van a hacer a través presenciales con el papel y el lápiz se hacen a través del número de teléfono que se ha facilitado en los medios que es el 630464738 y a través del WhatsApp pues nos tienen que dejar el nombre y apellido la edad si es adulto no nos quieren poner la edad pues que nos pongan que es adulto por lo menos y el instrumento que quieren aprender que son los que estamos ofreciendo y luego una vez que ya nos hayan mandado esa información a través del WhatsApp nosotros nos ponemos en contacto con ellos y de forma manual le rellenamos lo que es la matrícula en papel una vez que ya haya finalizado nos pondremos otra vez nuevamente en contacto con los alumnos para comenzar las clases que comenzarán en el mes de octubre y ya hay pues físicamente en la presencia de forma presencial pues harán lo que queda de complementación de lo que es la matrícula ¿qué es lo que le motiva a Juan Carlos Ocaña para seguir ahí al pie del cañón y siendo en este caso el estandarte ¿no? bueno no soy ningún estandarte simplemente soy un ciudadano que me gusta vivir en Algeciras soy de Algeciras me gusta mi ciudad y como músico tengo un compromiso que es pues trabajar sobre la música hay otras entidades que lo están haciendo muy bien y yo soy uno más simplemente lo que pasa que claro cuando ves que hay mucho patrimonio hay mucha carencia yo he visto compañeros míos que se han ido fuera de la ciudad para buscarse su forma de vida están en otras orquestas están dando clases y muchas veces les digo digo tú prepárate porque luego a la vuelta yo me quedo aquí pero yo me quedo preparándote un sitio donde puedas dar clases y puedas desarrollar tu actividad que antes desgraciadamente no había y bueno ahí estamos abriendo camino también con muchos más compañeros pero precisamente para eso para cuando Diego Ramos venga tenga un sitio en el Cubo de la Música para dar sus cursos de piano luchando para que podamos comprar un piano de cola o por lo menos de media cola para que en el Teatro Florida haya ese piano para cuando venga Diego Ramos o por ejemplo venga Ambrosio que es otro gran pianista algecireño que está en Madrid y pueda dar conciertos cuando venga Sánchez Verdú tenga en el Cubo de la Música para hacer los cursos de composición o sea yo me quedo aquí abriendo flechas para caminos para que cuando mis compañeros que están fuera que están desarrollando su carrera musical fuera de Algeciras pues cuando tenga un vínculo con la ciudad y el vínculo va a ser Cubo de la Música con sus actividades que es lo que queremos promover Te honras es tan franco y tan sincero Bueno Eso es lo que hay Pero se agradece Juan Carlos ¿Qué ha supuesto para la orquesta la composición en este caso y la interpretación de esa marcha o esa partitura a la comarca en este caso? ¿Te refieres al himno del Campo de Gibraltar? Bueno el himno para la orquesta hombre yo con los músicos cada vez que nosotros ponemos los atriles una hora desde el Departamento de Recuperación es como yo lo digo siempre es como el que entra en una pirámide y se encuentran todos los tesoros y las tumbas y todos los pues igual a nosotros nos pasa lo mismo con el patrimonio musical cuando se interpreta por primera vez o después de muchos años pues para el músico y para nosotros es una sensación muy agradable ¿Por qué esa pieza ya existía? El himno del Campo de Gibraltar el himno del Campo de Gibraltar se realizó en los años 90 en el 93 concretamente la letra es de Emilio Herrera y la música es mía se entregó en la Mancomunidad de Municipio por desgracia no se pudo llevar a cabo el estreno y bueno pues casualmente Eduardo Briones del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños pues nos ofreció amenizar un acto de presentación de la revista Armoraima y se le comentó de que existía un himno que todavía no se había estrenado y era del Campo de Gibraltar precisamente lo teníamos trabajando y el problema fue es que claro en aquella época en experiencia mía fue entregar las partituras de banda al archivo y no quedarme con una copia y entonces cuando quisimos recuperar el archivo de la Mancomunidad las partituras pues desgraciadamente en ese momento no salían a nuestra por fortuna pues en casa tengo las libretas estas que tenemos todos guardadas los cajones de cuando estudiamos en el instituto y tal y teníamos la libreta de música con los apuntes y de ahí pudimos sacar nuevamente el himno ya con mucho más conocimiento de los que yo tenía cuando lo compuse en el 93 ¿Muchos arreglos musicalmente? Pues sí porque esta vez se ha hecho a conciencia y los arreglos que se han hecho han sido para coro y piano se ha hecho para cuarteto de cuerda se ha hecho para banda de música y para orquesta sinfónica con lo cual está abierto todo el abanico de interpretación del himno del campo de Gibraltar para las distintas agrupaciones musicales Juan Carlos ¿Cómo se presenta este curso? este 2020-2021 Bueno ¿Qué te voy a decir? Con mucha incertidumbre la verdad todos creo que tenemos mucha incertidumbre a causa de esto que estamos viviendo este acontecimiento histórico sanitario pero bueno con ganas de trabajar y nos conocéis o sea ante la adversidad tenemos que utilizar el ingenio y la inventiva y sobre todo pues poner las medidas de seguridad hemos reducido el número de alumnos y bueno hacer todo lo posible para que sea lo más llevadero y con la mayor seguridad posible para seguir con la cultura porque es que no podemos dejar de vivir tampoco la vida sigue y tenemos que hacer las cosas en condiciones como nos dice también el sentido común yo ya utilizo esa palabra porque como hay tantas cosas hoy te dicen una cosa mañana te dicen otra bueno pues utilizar un poco el sentido común y el respeto y el civismo y por último ¿qué significado tiene la música para el ser humano? bueno cada un cada persona ve la vida de una forma distinta para mí te puedo decir que es mi vida pero creo que la música tiene un papel muy importante en lo que es la vida del ser humano en sí y a la vista está que en esta época de confinamiento cuando hemos estado encerrados en casa muchos de ellos la cultura pues hemos echado manos de un libro hemos estado escuchando música viendo películas es una forma también como de vamos a ver es un ejemplo fácil si tú te encuentras un poco triste y te pones una música alegre te anima el ánimo o sea te pone te anima esa esa sensación de un poco de felicidad si estás triste pasas a un estado en este caso de alegría de escuchar cualquier tipo de música tu música favorita o estás en un momento de relaj y estás escuchando una melodía muy relajante y te ayuda más la música creo que es una serie de vibraciones un arte de combinar los sonidos y el tiempo y la verdad es que creo que es una de las mayores medicinas que nos ha dado el ser humano Juan Carlos Ocaña director de la orquesta sinfónica amigo de la música de nuestra ciudad muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte en esta nueva temporada muchísimas gracias José nosotros ahora pues nos vamos con Rocío Medevilla porque Rocío Medevilla nos ha preparado un reportaje sobre el pan de Pelayo quien no ha escuchado hablar nunca del pan de Pelayo nos dice ponme un poquito del pan de Pelayo bueno pues vámonos vamos a conocer cómo se elabora y cómo se hace el pan de Pelayo hola mi nombre es Milagros Martínez y soy la administradora de pan de Pelayo pues son ya cuatro generaciones todo empezó sobre 1890 que mi bisabuelo se instaló aquí en Pelayo que era oriundo de Bornos luego continuó su hijo mi abuelo pero murió joven y su viuda mi abuela pues fue la que siguió con la tradición y el negocio y luego ya en los años 60 o así mi padre que mi padre quizás fue el que hizo que el pan tuviera más reconocimiento en la zona en la comarca y ya desde el año 2000 o así pues soy yo quien regenta la panadería y me ocupo de que bueno de que el pan siga teniendo tanto éxito entre nuestros clientes realmente no sé por qué tiene la fama el pan de Pelayo porque quizás los ingredientes ¿no? la harina morena es una harina molida en el molino de escalona que sigue siendo muy natural dicen que el agua de Pelayo puede que influya y luego seguimos con las tradiciones de los abuelos o sea se hace la levadura madre todos los días y yo creo que no tiene mucho más secreto te voy a explicar brevemente el proceso de elaboración del pan empezamos por el recipiente de la amasadora que contiene la masa madre que se hace todos los días ahora mismo estamos haciendo la masa del pan blanco de masa dura y esta es la amasadora se han mezclado todos los ingredientes y después de este paso se pasa a la refinadora la refinadora es exactamente lo que hace es refinar la masa como su nombre indica para que ellos tengan menos dificultad a la hora de trabajarla después de sacar la masa de la refinadora pasamos a la mesa donde ellos van a dividir las piezas las van a pesar y van a pasar a la formación o sea lo que es el boleado de la masa y formación de la pieza pues ahora mismo lo que están haciendo ellos es trabajando el pan blanco de masa dura es cierto que el pan de pelayo la mayoría de la gente conoce nuestro famoso pan moreno pero nosotros últimamente hacemos cinco tipos de masa el pan blanco de masa dura el pan moreno el pan moreno integral el pan de viena y el pan de centeno integral y trigo esas serían nuestras cinco masas y bueno también hacemos un poco los pedidos muchas veces son casi a medida del cliente porque hay clientes que te dicen pues yo quiero un bollito de tamaño bocado que tenga semillas de amapola pues se lo hacemos también tenemos tres tipos de piezas la pieza redonda la pieza larga de pico que es la clásica y luego una pieza que es alargada pero sin pico que llamamos chata y cada cliente pues tiene su preferencia el clásico desde luego es el largo de pico esta sería la cámara de fermentación que acaban de guardar el carro lleno de pan y aquí permanecerá una hora fermentando es una cámara de fermentación a temperatura ambiente no es controlada ni simplemente hay que controlar la temperatura y la humedad después de la fermentación sería que el pan entrara en el horno en el horno permanecerá también aproximadamente una hora y después de ese tiempo pues ya sacamos el pan horneado calentito y oliendo súper bien el carro entraría totalmente dentro se colgaría de las aspas superiores y estaría rotando en el interior pues aproximadamente una hora el carro tiene 12 bandejas normalmente tenemos ponemos 10 panes por bandeja con lo cual sacaríamos 120 kilos en una horneada como tenemos dos carnos el horno es doble sacaríamos 240 kilos pues el último paso sería ya también almacenar el pan en canastas los repartidores vendrían cargarían sus canastas y ya distribuirían el pan por toda la comarca gracias por venir ahora nos conocéis un poquito más y mejor espero seguir con esta tradición muchos años y que mis clientes sigan disfrutando del pan moreno o el pan de Pelayo el pan tradicional de Pelayo pan moreno nosotros hacemos ya nuestra última pausa y enseguida volvemos que nos quedan por contarles nada unas pinceladas pero queremos contárselas no las queremos dejar con ese más sabor de boca venga último corte publicitario y enseguida volvemos 13 y 34 minutos de esta tarde y nos vamos a ir directamente hasta la guardería del Saladillo allí hoy se está llevando a cabo la visita del delegado territorial de educación como estamos viendo hoy en estos instantes también estamos viendo a la subdelegada de la Junta de Andalucía y en el que creo que se va a llevar a cabo pues unos totales en este caso se va a hacer como estamos viendo se está preparando para esa pequeña rueda de prensa vamos a escucharla pues bueno buenas tardes a todos aquí estamos en Algeciras en esta nueva guardería municipal guardería no escuela infantil que antiguamente eran guarderías pero ahora ya tenemos solamente no solo conciliación sino también educativo por eso ese específico de guardería ya eso es antiguo ahora estamos hablando de escuelas infantiles esta nueva escuela infantil aquí de Algeciras que en muy poco tiempo va a estar llena de niños que esa es nuestra idea pues bueno ya estamos siempre en contacto con el ayuntamiento aquí de Algeciras con la subdelegación del gobierno para ver todos los trámites en cuanto se termina lo que es la construcción pues empezamos a ya rápidamente hacer el decreto para tener el código de esta guardería porque hasta que no estaba terminada y el certificación de terminación de obra no se podía empezar el decreto se terminó más o menos la obra a principios de julio más o menos se tenía pensamiento de terminar mucho antes pero por problemas de COVID y ya incluso hemos estado hablando con lo que es la constructora que sí que estuvieron aquí trabajando pero también tiene muchos problemas de suministro con esta pandemia tan grande que estamos sufriendo de tal manera que se ha retrasado un poquito la obra por culpa de esta pandemia de tal manera que que en cuanto terminaron la obra automáticamente ya nos pusimos el ayuntamiento en contacto con nosotros con la delegación de educación y deporte de Cádiz automáticamente ya pasamos todo el papeleo todos los papeles todo lo que son los oficios de las enseñanzas a los servicios centrales de la Dirección General de Planificación en Sevilla entró el 4 de agosto automáticamente se pusieron a trabajar para hacer ese decreto que en ese decreto vendrá ya el código del centro inmediatamente después de ese decreto sale ya una orden con todo lo que son las enseñanzas que prácticamente ya nos han dicho allí en los servicios centrales que un poquito antes de en este mes de septiembre ya estará todo terminado también la que ya puedan pues matricular a nuestros niños y a nuestras niñas de aquí de las Estiras para que puedan por lo menos ver y disfrutar de estas magníficas instalaciones y ya pues ya en enero del año que viene pues ya se solicitará a la Junta de Andalucía la Consejería de Educación y Deporte por lo que es el convenio con la Junta para que ya el curso siguiente pues ya puedan nuestros padres pues ya incluso disfrutar también de esta escuela infantil pero con las ayudas de la Junta de Andalucía Bueno pues como bien ha dicho el delegado territorial hoy sin duda Algeciras está de enhorabuena porque nos encontramos en la querida barriada del Saladillo en la que va a ser próximamente aperturada la escuela infantil Isabel Benítez Aranega en honor a esa gran docente que todos recordamos de la escuela de los marineritos de aquí de nuestra ciudad y remarcar como ya ha hecho el delegado la colaboración entre la Junta de Andalucía y el ayuntamiento tan estrecha sin la cual bueno pues hubiera sido imposible con las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo todos a nivel mundial con esta pandemia de que esto fuera hoy una realidad como ha explicado el delegado territorial por supuesto yo también quiero por parte del ayuntamiento remarcar y agradecer el compromiso de José Ignacio de Andalucía como alcalde con todas las barriadas de Algeciras y esto no es más sino que es un ejemplo más desde que llegó a 2011 al ayuntamiento de nuestra ciudad en limpieza en educación en formación el compromiso de trabajar por y para cada una de las barriadas de Algeciras bueno pues yo simplemente una vez más darle la bienvenida a mi compañero el delegado territorial de educación que están constantemente aquí en el campo de Gibraltar bueno pues demostrando que este nuevo gobierno de la Junta es una nueva manera de gobernar es una nueva manera de gestionar en colaboración con los ayuntamientos y una vez más lo demostramos en esta visita junto a la delegada de educación del ayuntamiento de Algeciras visitando esta nueva guardería comprometiéndonos a abrir ese a darle ese código de escolarización a esta nueva guardería como así escuela infantil escuela infantil perdón delegado como así hemos venido hablando durante todos estos meses con el ayuntamiento con el alcalde y con la delegada de educación y nuestro compromiso siempre bueno pues con la apertura de nuevos centros escolares y con el mantenimiento también como ya hicimos algunas semanas otra visita a otro centro educativo de la ciudad ahí quedaban las declaraciones tanto del delegado territorial de Cádiz como la delegada de educación y también la subdelegada de la Junta de Andalucía aquí en el campo de Gibraltar Eva Pajares nosotros cambiamos de tema ya saben ustedes que es viernes bueno por cierto estamos de enhorabuena por ese centro infantil que se va a llevar a cabo su inauguración en breve y sobre todo porque esa barriada necesitaba pues esa guardería bueno o centro infantil como bien ha dicho el delegado territorial nos alegramos muchísimo de que esa obra se haya concluido se haya finalizado y los más peques y las más pequeñas puedan disfrutar de ese centro infantil les decía que es viernes son las 13 y 39 minutos de este viernes 4 de septiembre y tenemos que irlo pues como nos tenemos que ir los viernes intentando descargar toda la energía negativa y para ello que mejor forma que tomarse una tapita o un refresquito en uno de nuestros establecimientos que tenemos por aquí por el centro o por qué no ayudando también al de nuestras barriadas esos bares que tenemos en nuestras barriadas esas cafeterías pues bien nosotros como es tradición los viernes nos vamos a ir hasta la plazoleta San Isidro allí Pepe Troya y como hace mucho tiempo que no veíamos a nuestro amigo Fernando Lozano Lozano El Pavo y como hay muchas noticias que se están especulando con el tema del carnaval pues le hemos dicho Juan Francisco acércate a hablar con Fernando Lozano Lozano y que te aclare un poquito en qué cómo se encuentra el carnaval veamos en pantalla a nuestro compañero Juan Francisco Juan Fran saludo buenas tardes desde un sitio emblemático y bonito como es la plazoleta San Isidro Escúchame está la tarde para esto para tomarse aquí una cervecita va a estar relajado hablando de carnaval de cositas aquí en el bar Pepe Troya en la plaza San Isidro yo de verdad y además entrego los bártulos a nuestro compañero Fernando que va a hablar de carnaval y él le pega mejor con la izquierda para esto que seguro que nos va a contar muchas cosas Fernando todo tuyo Buenas tardes señor Aguilera buenas tardes Cote buenas tardes queridísimo público pues nada aquí estamos con Juan Antonio Pozo Acuña el gran Juana conocido internacionalmente por su fama como gran compartista y Sirigotero además es el más premiado de todos los autores del carnaval del campo de y bueno y claro ahora con esto en esto de la enfermedad de perdón del COVID pues está el carnaval está ahora mismo cogido con alfileres y bueno creo que que se suspende ¿no Juan? Buenas tardes Buenas tardes pues de momento y viendo como está la cosa pues lo más seguro es que se suspenda esto va más ya han sido algunos sectores se han posicionado ya los coros en Cádiz por ejemplo se han posicionado diciendo que ellos en principio no tienen idea de empezanza ya ni de sacar el coro del ayuntamiento de Cádiz ya se ha escuchado algo y se ha visto en redes sociales que también el ayuntamiento está por suspender el carnaval o por lo menos en febrero y aquí en la refira porque como vamos un poquito entre comillas derivado de ello pues más de lo mismo ¿el ACA qué es lo que ustedes qué es lo que habéis decidido? Bueno el ACA aún está un poquito a la expectativa de qué es lo que pasa nos tendríamos que reunir también como está difícil lo de hacer el tema de las reuniones ahora mismo es verdad que se habla por WhatsApp en el grupo que tenemos y estamos analizando el tema pero ya te digo Fernando esto no para de subir y la situación como está no creo yo que vaya a ver carnaval de hecho ya has colgado en redes sociales de que tu comparsa no está en este año no lo he llegado a poner no lo he llegado a poner pero vamos por dejar de no por otra cosa pero si es verdad que de un momento a otro lo colgaremos en nuestra página porque como vamos a hacer nosotros creo yo que vienen ya todos de la mano que es que esto nos afecta a todos por igual el mayor problema serían los ensayos el estar tantas personas vamos lo de los coros era normal un coro normalmente el mínimo son 45 mínimo o sea el máximo pero que no solo son 45 que son más los que participan en el coro es lógico para prevenir no se puedan reunir tantas personas pero por ejemplo tu comparsa que sois 20 y en el local de ensayo que tenéis pues es casi imposible que no seamos 40 como el coro pero 20 personas metían un local de unos 30 metros cuadrados tosiendo cantando bebiendo agua sudando después no somos 20 personas son 20 personas más nuestra familia tenemos padres con una cierta edad tenemos niños es que la cosa está aquí es que no te puedes fiar de nada y nosotros vamos al 100% digo yo que la comparsa no sale podemos casi afirmar de que no tengamos carnaval 2021 hombre yo eso no te lo puedo decir creo creo pero vamos yo creo que no va a haber no va a haber carnaval 2021 pero claro ahora tienen que estar y hacerlo esto hacerlo bueno los ayuntamientos y el tema que ya te digo que en Cádiz que creo que sí que ya que ya han suspendido y aquí en la Reciera Popra que tiene una reunión con Juana con el alcalde con quien sea junto a la ACA por supuesto y también con algunas peñas bueno esto es esto nos incumbe a todo digamos tanto a las agrupaciones como a los artesanos porque claro porque también hay una programación hay unos premios que se dan anualmente ahora que pasa con esos premios se dan esos premios este año se tendrán que suspender me imagino yo que se tendrán que suspender porque es que es que vamos todo de la mano bueno entonces lo que yo creo que que va a ser lo mejor no celebra bueno Juan Francisco a mí me gustaría hacerle una pregunta a Juan Antonio cuando tú puedas ¿vale? perdón es que estamos aquí a tres claro claro José ha preguntado algo mira vamos allá Juanan yo le transmito tu pregunta nos pilla ya que estamos a punto de cerrar pero estamos hablando de los ensayos estamos hablando del concurso pero claro nos olvidamos en este caso del gran aficionado porque el aficionado al final al cabo es el que no va a poder escuchar sus coplas y el que no se va a poder reunir a disfrutar de un gran concurso claro está preguntando José desde Estudios que al final el que pierde realmente es el carnaval lógicamente pero el aficionado ¿no? ese es el que de verdad se va a quedar huérfano este año y ese es el al que hay que un poco alentarle ¿no? pero claro la situación es la que es y no hay que darle más vueltas ¿no? hombre claro el aficionado al carnaval pues se queda sin fiesta igual que el que le gusta mucho las ferias se ha quedado sin ferias el que le gusta la semana santa y es que ya te digo es que estamos todos por el mismo esto nos ha cogido a todo el mundo que hay mucha gente que vive en el carnaval como hemos estado hablando antes fuera de micrófono gente como artesanos ¿no? que vive es que los costureros son tantas cosas bares que están alrededor de donde se hacen los concursos Fernando gracias muchas gracias a ustedes siempre que ánimo Juanan mucho ánimo venga pues muchas gracias nada y a ustedes gracias por seguirnos como siempre nos despedimos José desde esta plaza de San Isidro de verdad aquí se está hoy de cine con esta temperatura ideal para tomarse algo yo me voy a tomar algo a vuestra salud José nada que disfrute muchísimas gracias Juan por tu trabajo y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este viernes 4 de septiembre nosotros desearles un buen fin de semana y como no que el lunes nos vuelvan a acompañar aquí en su casa en Ondas que tiras televisión en el programa de Reacción Plus lo dicho que disfruten adiós gracias por ver el video Gracias por ver el video.